Hola a todos, es un gusto saludarles, aquí una vez más llevándoles una pequeña transmisión. Estamos yendo rumbo a la playa de Rosarito, aquí por la península de Baja California. Ustedes conocerán parte de nuestro recorrido, ya que gracias a Dios un amigo se ha dispuesto a llevarnos a conocer este lugar tan precioso y tan bonito. Bueno, queremos invitarles a que continúen con nosotros. Bueno, nos encontramos ya aquí en un boulevard de lo que concierne al lugar de Rosarito. Como pueden ver, está lleno de restaurantes y bueno, enseguida vamos a descargarnos más a la playa. Bien, ya está. Estamos andando a la playa. Entonces, gracias, siempre nos da lindas oportunidades para saber vivir momentos y ocasiones especiales. Estamos entonces conociendo lo que concierne a la playa de Rosarito. Estamos llegando a esta preciosa ciudad. Junto al mar de tentación, envió Jesús a su santo espíritu a buscarme amor para darme de su poder. No, pues estamos ya casi en el centro de Rosarito. En el centro de Rosarito, se puede mostrar aquí en el centro de Rosarito. Estamos buscando, ya al fondo hay otros edificios, en la zona de Rosarito. Miren nomás, un clásico. Estamos aquí acercándolos cada vez más al centro de esta preciosa ciudad de Rosarito. Vamos sobre el boulevard de mi abuelo, mi abuelo Benito Juárez. Había usted que aquí vio mi abuelo, pues aquí andamos visitando su tierra. Elden Juárez por las tierras de Benito Juárez. Miren nomás lo peculiar, lo clásico de estos lugares. Puro lugar turístico. Puro lugar turístico. Sólo tan yo te haya casado, piensa en el gozo de Jesucristo puede darme amor. Miren si lo ves aquí en la calle, cada noche de amor. Te love un y a mi Salvador. Que con su sangre él me compró para darme la libertad. Pues déjeme darle mi opinión que verdaderamente este lugar tiene mucho parecido a los lugares turísticos de Estados Unidos El tipo de limpieza, higiene, tránsito, todo muy ordenado De verdad estoy muy admirado de esta ciudad Hola estimados amigos, suscriptores Y cada uno de aquellos que siguen nuestros documentales, reportajes, proyectos que informamos y compartimos en nuestro canal de Youtube Gracias por estar ahora viéndonos y les mostramos aquí el panorama del paisaje de lo que concierne a la playa de Rosarito Una de las playas más bonitas en esta península de Baja California del país de México Realmente estamos muy felices y contentos y agradecidos con Dios por la bella oportunidad que nos da de estar en este lugar Hace un par de semanas atrás, tal vez unas tres semanas Estuvimos también a orillas de este mismo océano del Pacífico Pero en la parte sur, allá por la isla del Chico A un costado del Manchón, allá del municipio de Champerico Y hoy estamos acá y verdaderamente no hay cosa más linda que poder contemplar Toda la hermosura de la naturaleza Razón tiene el sabio o el salmista cuando dice Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, la obra de sus manos Gracias a Dios por todo ello Le animo a que siga nuestra tradición Suscríbase a nuestro canal Y sea parte de nuestro proyecto social Ayúdame a Vivir Es nuestro propósito sencillamente llevar a cabo proyectos de desarrollo social Y de ayuda a las personas que más necesitan de nuestro apoyo en este tiempo Muchas gracias a ustedes por estar siempre llevándonos en nuestras transmisiones Dele click a la palabra suscribirse de nuestro canal Asimismo le invitamos a que le den like a nuestros videos que les compartimos Ha sido un gustazo enorme con ustedes su servidor Elden Juárez Desde lo que concierne a Baja California, Tijuana Hoy estamos a un costado, estamos en Rosarito Allá abajo tenemos Ensenada Y más hacia abajo está el lugar de Los Cabos Lugares preciosos en esta parte norte de México Bendiciones, gracias por estar con nosotros No se olviden de darle like a nuestro video y compartirlo Hasta entonces Bendiciones, bye bye